¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio de Filtraciones, ya me conoces, soy tu amigo pinceladas, ya tengo información más detallada del nuevo robot, cómo va a funcionar y les quise hacer esta presentación gente. ¿Qué tan importante han sido los robots que vuelan en este juego? Ok, fíjate, bastante bastante sencillo. Actualmente tenemos al Fafnir, un robot que funciona muy bien en el aire y también funciona muy bien en el suelo. De verdad que este robot tiene una velocidad increíble y aparte de eso, el juego le dio un piloto legendario que traspasa los escudos volviéndolo la meta más fuerte en el aire. De verdad que marca, marca mucho la diferencia cuando un equipo está full de Fafnir en mapas pequeños. ¿Por qué estoy haciendo este vídeo? Bueno, vamos a ver cómo han funcionado estas metas brevemente para explicarte cómo va a funcionar Sirena. ¿Qué otro robot ha marcado mucho? Bueno, aquí se los presento. Ustedes ya saben, el amado Aoyun. El Aoyun cuando llegó con su sigilo, vuelo con sigilo, lanza llamas, destruía, destruía literalmente todo gente. Luego vino el Hawk, primer mata titanes. Su habilidad de 500 metros, ese super Kamehameha, destruía también todo gente, destruía también todo, pero tenía más armas y hacías mucho más daño en el suelo. Ok, entonces, ¿cómo va a ser este Sirena, Siren? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, les puedo ir adelantando que este robot nuevo va a volar. Va a volar. Ya tenemos al Fafnir. ¿Qué va a pasar entonces con el Fafnir? Va a ser lo suficientemente fuerte este robot nuevo para destronar al Fafnir. ¿Tú qué piensas? Ok, fíjate, muy sencillo. Antes de explicarte de qué va este robot nuevo. Te quiero recordar que este juego es cíclico. ¿Qué es eso de cíclico, pinceladas? Siempre saca metas marcadas, ¿sí? Armas, ejemplo, escopetas, ¿sí? Armas de 500, 600 metros. Luego saca unos tanques fuertes, ¿sí? Otra meta sería la de los tanques. Tenemos la meta de los que se parecen al tifo. Tenemos la meta de los que vuelan, ¿sí? Y la característica principal del juego es que cuando saca un robot nuevo tiene habilidades mezcladas, ¿sí? Habilidades mezcladas que lo van a volver un poco mejor, un poco más fuerte. Ejemplo, el Tifon, la evolución fue el RUC. Hellburner, la evolución fue el Shell. Para que tengas eso en mente. Ok, este es el boceto inicial de este robot Siren o Sirena en español. Y de verdad que me hace pensar a primera vista que se va a transformar como lo hacen ya el Fafnir y el Hawk. Pero será que va a tener un arma incorporada? ¿Tú qué piensas? Déjame en los comentarios. ¿Necesita o no un arma incorporada? ¿Y cómo va a ser? Ya te lo voy a explicar para que estés pendiente. Ok, luego presentaron este diseño ya con color. Tenemos color azul y plateado. Hay que tener en mente que va a salir en diciembre, supuestamente. Y es la época donde la gente más gasta dinero. Bueno, y tenemos la meta del Shell y del Revenant, que son metas bastante difíciles de destruir. Son tanques fuertes. ¿Será que va a ser lo suficientemente fuerte para hacerle frente a los tanques y al Fafnir? Bueno, vamos a ver. Esta es la visión de la parte superior. Ya nos deja ver que va a tener tres anclajes de armas. Pero qué tipo de armas puede tener para que sea lo suficientemente fuerte? Yo digo que quizás tenga una pesada y dos ligeras. Ojo, una pesada y dos ligeras. Es lo que yo presumo. Pero esta parte me hace recordar, esta parte me hace recordar bastante al Nightingale. ¿Sí o no? Al Nightingale. Recuerden, este robot, una de sus habilidades es que va a poder volar. Ok. ¿Qué más le podemos ver allí? ¿Tú ves algún detalle? Déjame en los comentarios porque quizás tienes ojo de halcón y ves algo más. Esta información es oficial. La compartió el diseñador del juego. Trato de dar algunas pistas, avances de qué va este nuevo robot y se los quise compartir para ver qué van a hacer ustedes con su Fafnir. ¿Sea que lo vamos a seguir subiendo de nivel, pincelada? Si tengo un Fafnir o no. Bueno, fíjate cómo va a funcionar este robot. Habilidad. ¿Qué va a ser su habilidad? Ok. Va a volar, pero no como los dragones y como el Aoyun y tampoco como el Nightingale. Funcionará un poco diferente. Ok. Si no va a volar como ellos y va a funcionar distinto, es porque yo presumo que se va a transformar como un Fafnir, como un Hawk, y va a tener un vuelo fluido. Recuerden que el Hawk en su momento volaba bastante veloz y luego le dieron un balance. Ok. Va a volar. En el vuelo, es decir, durante el vuelo, va a estar protegido. Ahí dice, estará protegido. ¿Qué clase de protección piensan ustedes que va a tener? Bueno, algún tipo de escudo se me viene a la mente. No creo que sea reflector o quizá sea un reflector distinto, porque el juego saca cosas parecidas. Recuerden que antes estaba la habilidad del Lich, que prácticamente es un sistema de defensa, y luego salió el reflector, que es algo muy similar. Sí, muy similar. Va a estar protegido. Va a volar y va a estar protegido, pero seguirá siendo vulnerable. Me hace pensar que quizás tenga algún tipo de escudos y seguirá siendo vulnerable si utilizamos rompe escudos. Déjame en los comentarios si piensas lo mismo o dudo mucho que tenga un escudo a Aegis, porque es muy fácil de eliminar. Sí, yo opto porque va a tener escudo y esa parte de que va a ser vulnerable es porque con rompe escudo le vamos a poder hacer daño. Ok, va a tener un arma incorporada, gente. Un arma incorporada. Ya sabemos, fíjense. Aoyun, arma incorporada. Luego vino el Hawk y ahorita tenemos al Fafnir. Prácticamente va a ser el cuarto robot que vuela con esta habilidad. Sí, un arma incorporada. Por ahí tenemos el otro que vuela, el Hawk One que lanza las hydras esas. Pero yo les hablo de las metas. Sí, de lo que ha sido meta en el juego. Dice que va a tener un buen área de efecto. Sí, ahí debe decir un buen daño de área de efecto. Sí, hay armas que tienen daño por área de efecto. Si no es una explosión son los misiles. Sí, los misiles suelen tener daño por salpicadura. Entonces, ¿será que va a lanzar misiles, gente? ¿Será que va a lanzar misiles? Pero también va a tener un buen efecto de estado antiguo. Un efecto negativo, por así decirlo. Sí, acuérdense que eso es una traducción textual de lo que dijeron por allí. Y le estoy dando sentido aquí con ustedes. Va a tener un arma incorporada, daño de área y un efecto negativo. Va a volar y aparte va a estar protegido, aunque va a ser un poco vulnerable. Ok, quizás va a tener un sistema de defensa como el Lich, no sé. Pero ¿será que va a volar también infinitamente? He allí el punto crucial porque el Fafnir va a seguir siendo muy buena opción por su vuelo infinito. Puedes desplazarte muy veloz a Botea Baliza y eso lo vuelve competitivo. Y me hace pensar que este robot ¿será que también va a tener la misma habilidad de vuelo infinito? ¿Qué piensas tú, gente? ¿Qué piensas? Déjame en los comentarios tu opinión. Bueno gente, les quería compartir eso. Ahora, el consejo que les voy a dar. Si tú estás en Liga experto hacia abajo, tienes que entender que las metas nuevas fuertes marcan mucha presión en campeón y en maestro. A veces sientes el efecto en Liga experto, pero no tanto. Así que esto no te debe preocupar tanto. Pero ¿qué hacer? ¿Subir o no subir al Fafnir? Yo te voy a dar el consejo. Trata de tener un tanque en tu hangar. Va a venir la moda. Estamos ya en campeón en la meta de los tanques. Así que bueno, poco a poco va a ir influyendo más esa meta. Trata de tener un tanque y si tienes un Fafnir, no lo subas mucho de nivel. Nivel 8 y 9 te va a funcionar. Ojo, experto hacia abajo. Sí, yo considero que el Fafnir en Ligas Bajas no es tan fuerte volando, pero sí que sí aguanta bastante caminando. Yo lo usaría de esa forma. Así que bueno gente, me despido y no se les olvide darle like y suscribirse al canal si les gusta esta clase de información. Bye bye.